Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Nacional de esta ciudad de La Vega, donde podemos ver una camioneta la cual fue detenida en los previos de Arenoso, todo por lo cual la Policía Nacional mandó a detener las personas que andaban en la misma, mas sin embargo estos emprendieron la huida. Nosotros estamos viendo aquí un sinnúmero de artículos que están en la parte trasera de la misma, en la cual se desconoce el portador o dueño de esta motocicleta. También se desconocen los dueños de la misma camioneta.